¡Suscríbete al canal! AEN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 19, 19 de junio, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le desmaiguez. ¿Todo bien? Mucho calor, calor terrible, la temperatura altísima, no quiere llover. Sin embargo, oiga lo que pasa. Estaba oyendo unas declaraciones que hizo la directora de meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, donde alertaba sobre que su organismo viene dándole seguimiento de monitoreo a una depresión tropical que se ha formado en la entrada del arco de las Antillas Menores y se ha convertido en depresión, que es la primera parte de la formación de un ciclón tropical. Y dice que se desplaza a 1,27 kilómetros su movimiento y que eventualmente si mantiene el curso podría afectar el país, pero que está todavía muy lejos. Dice que como viene al lento y todavía no se puede pronoticar nada, solamente que escaló a la categoría de depresión tropical, que esa es la primera parte de un eventual ciclón y que si llega a evolucionar y convertirse en tormenta, sería la tormenta Breck. La tormenta Breck. Bueno, uno esperaría o lo que uno desearía es que esa depresión toque suelo dominicano porque así amaina el calor y porque así siguen llegando aguas y seguimos almacenando aguas que está necesitando el país. Porque de acuerdo a los reportes de las autoridades, pues todavía falta escasea líquido y hemos visto a través de los medios de comunicación que siguen las quejas de la gente por falta de agua. Incluso vimos en esta semana un reportaje que pasaron en el meridiano de un sector que tiene como unas 10 días que no llega el agua. Oye, eso es terrible. Sí, sí, sí. Pero uno por supuesto espera que no se convierta ni en tormenta ni en ciclón porque ya las secuelas son bastante negativas. Pero vamos a esperar que como siempre la Divina Providencia pues siga protegiéndonos y que llegue el agua. Llueva mucho, que se refresque el tiempo y que tengamos mucha agua. Así es. Mire, el Día Informativo marca una actividad que encabeza el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, en una reunión que él encabeza del Consejo Superior Policial y que se inició alrededor de las 10 y media de la mañana en el Palacio de la Policía, donde se van, se están tocando temas relativos a lo que es el programa de reforma policial y viendo a ver también cómo marcha el asunto de la seguridad ciudadana a partir de cosas que han sucedido en diferentes puntos del país que tienen que ver con la institución policial. El presidente, esta debe ser como la cuarta o quinta vez que acude al Palacio de la Policía a encabezar la reunión del Consejo Superior Policial con Mira a darle seguimiento a ese programa de reforma policial que él prometió desde su campaña para cuando estaba aspirando a la presidencia de la República. No ha podido avanzar al paso que se desea, pero sí el presidente durante su campaña hacía mucho énfasis en que él iba a hacer la reforma policial y que iba a controlar esa decomposición de la sociedad que se ha convertido en una permanente violencia delincuencial. Bueno, yo no sé si hay reformas, si está avanzando, yo no veo nada. Yo me llevo de los resultados, yo no me llevo de palabras. En palabras, yo he visto un incremento de la delincuencia. Terrible. El país está desesperado con eso. Pero aparte de eso, precisamente en este mes ha habido varios episodios entre la policía y ciudadanos decentes, donde la policía ha maltratado, ha ultrajado, ha herido, ha asesinado a ciudadanos decentes. Hubo un caso de un jovencito en Pedernales. Sí que lo mataron, lo mataron. Y que a otro lo agarraron y le entraron y le dieron un balazo. O sea, estamos viendo, y me imagino que usted va a hablar de eso, del tema de la fiscalizadora. Sí, sí, sí. ¿Eh? Donde agarraron. Pero debo decirle que de la fiscalizadora la policía actuó correctamente. ¿En ese caso? En el de la fiscalizadora, sí. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque ahí es lo que pasa, don Freire. Es lo que se ve ahí. Ok, ella se ve alterada ahí. Claro, se ve alterada. No, pero ella se ve cuando la mandan a parar y ella no se detiene. Y entonces la policía la sigue. Y con un alto parlante le dice que se detenga. Y llega la policía. Y entonces ella se dirige a un cuartel de la policía. Y allá se para mal en la puerta de entrada de los vehículos al cuartel. Y le dice, señora, mueva el vehículo de ahí porque es la puerta de entrada de los vehículos. Y ella no le hace caso. ¿Te oyes? Entonces, ahí es que viene el forcejeo. O sea, que el trato que le dio la policía ella se lo ganó. Porque además de que andaba en falta, porque ella andaba, dicen, que era la medianoche, y andaba media traguiada. Y en un carro sin placa. Yo tengo aquí, lo voy a buscar, don Freddy, para ver si lo pone. La declaración del presidente de los fiscales, de la asociación de fiscales. Ah, nos va a defender la fiscal. Obviamente que sí. Esa es su institución. Pero si usted ve el video entero que se publica, está en las redes. Ella no tiene razón. Si tiene razón es muy poca. Porque si usted anda en falta en un vehículo sin placa y sin papel, entonces usted tenía que pararse y decirle, mire, yo soy la fiscal de la Romana, vengo de hacer un trabajo, ese carro no es mío, ese carro me lo asignó la fiscalía y yo ando en él. Si ella le da una explicación a quien la mandó, se detiene y da esa explicación de seguro, no le pasa nada. Es posible. ¿Usted sabe por qué pasa eso, don Freddy? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la gente, incluyendo hasta ella, que es una autoridad, no confía en la policía. Sí, en eso usted tiene razón. Usted ve, entonces ella lo que piensa, ella lo que piensa, ¿por qué ella está de esa manera? Ella lo que piensa, me están parando en un lugar oscuro. ¿Por qué me tiene que parar en un lugar oscuro? Porque la pregunta es, esa es la primera pregunta. ¿Por qué usted tiene que elegir parar a la gente en un lugar oscuro? ¿Por qué? Es lo contrario, si usted ve las declaraciones de la policía, no era un lugar oscuro. Ella estaba transitando y ellos van detrás del carro y ven que el carro no tiene placa. Y entonces ahí es que la mandan a parar y ella no lo detiene. No era un lugar oscuro. Bueno, la verdad que estoy confundido porque la verdad que lo que, yo vi la declaración del presidente de los fiscales. Ella venía de la Romana, el güey, estaba haciendo un trabajo de unas, ¿cómo se dice esto? Sí, un allanamiento. Un allanamiento, sí. Entonces ella, es un vehículo de la fiscalía, de acuerdo a lo que dice, las declaraciones que dieron. De la fiscalía, ella iba en un lugar relativamente oscuro, desolado. Y ahí, mire, a ella alcanzaba a accionarla. Mire, mire lo que me pasó a mí. Yo, en un momento, en una ocasión, hace mucho de eso, pero esa es la forma de yo actuar, de muchos, no todos. Yo vengo saliendo de la casa de una novia que yo tenía. Ya una hora más o menos. Y de repente yo voy caminando y me llaman. Pero no están ni siquiera informados. Y yo seguí caminando porque me están llamando en la oscuridad. Y yo llego, me paro en una esquina donde hay un chimichurri, cuando eso se vendía, muchos chimichurri en la esquina. El tipo fue de mí amenazarme. Y le digo, bueno, pero que tú eres policía, bueno, pero es que yo no te voy a vestir de policía a ti. Adam amenazó con darme un balazo y meterme preso. Y yo me quedé callado. Pero hay muchos que tienen una actitud, una actitud. Una vez, yo no sé si recuerda eso, mundo. Aquí hubo una campaña donde se pegó la frase, policía no me mate, yo me paro en lo claro. Exacto. Porque justamente había la costumbre de que la patrulla nocturna se paraban en la zona más oscura a detener el tránsito. Y ocurrieron hechos y la ciudadanía puso en boga esa expresión. Y funcionó porque la policía a partir de ahí cambió el método. De todas maneras, mire, aquí, ojalá que este hecho de la fiscalizadora de las romanas que estaba actuando en Higüey y que se llama Karol Daricel Morlas Rodríguez. Es una muchacha joven. Se ve que no tiene mucha esperanza, pero es soberbia. Porque ella no actuó como debe actuar una autoridad de la justicia. Ella debió tener una personalidad más definida y hacer una comunicación más efectiva para evitar que eso caiga donde cayó. Sucede que aquí hay una práctica. Que ojalá que a partir de este hecho, Doña Miriam, la Procuradora General de la República, le ponga atención a eso. Los fiscales, la mayoría de los fiscales, están sufructuando vehículos que incautan en allanamiento y cosas de esas. Y eso es ilegal. Probablemente ese carro que andaba la fiscalizadora de Romana en Higüey sea algo así. Que ese carro la fiscalía se lo dio, lo tenían incautado ahí. A lo mejor lo incautaron porque no tenía placa. Y úselo para sus servicios. Y entonces eso es ilegal. Sí. Entonces... Esa es una práctica ilegal. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá que este hecho sirva para que esa mala práctica se descontinúe. Porque le hace daño a... Ah, fue ahí cuando la muchacha... Esa imagen... Ahí fue que ella no le hizo caso. Sí, sí, sí. Ellos se le pararon en paralelo al carro y le mandaron a detener. Y ella siguió como quiera. Esa es una actitud prepotente. No le hace caso. Mire, quita el carro de ahí, de la entrada que está obstruyendo la casa. Entonces, eso no es la actitud de una persona. Sí, ella ahí cuando le repitió. Sí, sí. Eso es trujón, ella se lo ganó. Así no puede ser. De todas maneras, eso tiene un mensaje, mensaje para la propia fiscalía, la Procuraduría General de la República, que instruya a sus oficiales fiscales para que actúen dentro del orden y ejerzan una comunicación más efectiva con la policía. Fíjense cómo le estoy diciendo. Ella es fiscal de las romanas, pero estaba en Higuallera y era a la medianoche. Y en la conversación se ve cuando el policía dice, pero ¿y qué fue lo que esa señora tomó? O sea, cuestionando la conducta de ella, que no era normal. Estaba violenta ella, sí. Sí. Bueno, pero nada, que sirva de experiencia y que eso, malentendido, no se vuelvan a dar entre autoridades en definitiva. Lo venoso, lo lamentable, es que hay un enfrentamiento entre la Policía Nacional y la Fiscalía, cuando debería ser todo lo contrario. Sí, mire, pasando a otro tema, hoy el Comité Ejecutivo del Partido, Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, tiene su reunión esta tarde, donde se va a tratar el tema de las reservas y de las alianzas. Dicen que el PRM, digo, son versiones, ya se ha reservado la mayoría de los cargos del distrito y el Gran Santo Domingo. Tiene que tener cuidado con Santo Domingo Este, porque va a tener problemas. Ajá. Tiene que tener cuidado con Santo Domingo Oeste, porque puede tener problemas, don Freddy. ¿Y a partir de qué? ¿Eh? Bueno, porque en Santo Domingo Oeste, los principales dirigentes, incluso hablamos del presidente del PRM en Santo Domingo Oeste, que no quiere a Manuel Jiménez, y no lo van a aceptar. Sin embargo... Estamos hablando de Bertico Santana, que es de la mano derecha de lo que se le ha jugado con el presidente Luis Abinader, cuando nadie creía... ¿Cómo es que se llama el presidente del PRM? El que estaba en el correo. El que estaba en el correo. Sí. No recuerdo, no me llegue el nombre, pero es el León. Lo han visto un par de veces entrando a Funglode. Ah, bueno. Ya usted sabe. Él le pregunta, no, yo soy amigo de Leónel. Sí. Sí, porque él es profesor en la UAS. Ah, bueno. Ellos se conocen de la universidad. De todas maneras, hay mucho lío con eso, porque ha trascendido que se reservaron la senaduría del distrito y de la provincia, la alcaldía del distrito, y la encuesta que tiene el PRM, el que mejor marca de todos, Emanuel Jiménez. Bueno, puede ser que él hacia afuera marque mejor, pero el problema es el siguiente, don Freddy, es el problema de las encuestas. Es que son los PRMistas que tienen que decidir quién es su representante. Sí. Son los PRMistas. Entonces... Si es por votación. Bueno, el problema de la encuesta es la parte antidemocrática de la encuesta. Es la parte antidemocrática de una encuesta. Es que los PRMistas tienen derecho. Bueno, y afuñir... Yo no creía que Emanuel Jiménez marcaba... Yo creo que es un engaño. Bueno, yo lo cuestioné y me enseñaron la encuesta. Bueno, está bien. Yo no digo que no. Bueno, ahora lo que pasa es lo siguiente, don Freddy. Es que son los PRMistas que tienen que elegir quién es su candidato. Los PRMistas son los que tienen que elegir. Hubo un momento donde Jaime David, hacia afuera, era más popular que Danilo. Pero los PRMistas fueron una votación y eligieron a Danilo, con Danilo que se sienten cómodos. Al final del camino, fíjate, Danilo es el máximo líder del PLD. Es que solo un partido tiene que imparar la democracia. Sí, sí. Porque puede ser que sea verdad ahora lo de Emanuel. Yo no sé por qué. Son tan malos todos los PRMistas. Porque Emanuel yo no creo que haya hecho nada bien. Pero yo lo acepto, porque no es mi percepción, es lo que diga la investigación del mercado. En eso es que hay que creer. Pero yo lo que le digo es lo siguiente. Todo parece indicar que en el PRM puede haber problemas de cohesión, de unificación, si imponen a Monor Jiménez. Es igual que Andújar en Santo Domingo Oeste. Ahí puede haber problemas. No tanto. Pero ya en el distrito y en Santo Domingo Norte no parece haber problemas. Pero en esas dos plazas tiene que tener mucho cuidado el PRM. Porque tú crear crisis en esas dos desmarcaciones te pueden costar el gobierno fácilmente. Porque esas dos desmarcaciones son de las cinco desmarcaciones más importantes en materia de cantidad de votantes. Y de importancia en todos los sentidos. Porque si yo no me equivoco, si yo no estoy equivocado, el Distrito Nacional primero, luego Santiago y después viene Santo Domingo Oeste. A nivel de poder económico, a nivel de votación, el Santo Domingo Oeste. Sí, sí, sí. Entonces, es la mayor cantidad de votantes. Tú crear una crisis y en crecimiento todo el tiempo. Entonces, tú crees, creciendo poblacionalmente y económicamente. Están las inversiones por pipa de aquel lado. Pero debo decirle que hay mucho conflicto a nivel del gran Santo Domingo. Porque eso, que no quieren a Manuel Jiménez, que Manuel Jiménez, pero está marcando bien. Y el de Santo Domingo Oeste, que es los Alcajritos. Andúbal. Ahí hay un problema serio. Yo estoy hablando. Y yo le voy a decir una cosa. Le enseñaron una encuesta. Bueno, pero a veces, cuando la cúpula quiere que se vea algo, eso es lo que presenta. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que presenta. Yo no sé. Bueno, quizás, quizás, quizás porque los otros no han hecho todavía el trabajo de mercado. Porque eso es lo primero. Tú tienes que darle tiempo a los candidatos a que hagan su trabajo. Porque, por ejemplo, yo le digo, Vertigo Santana. Bueno, Vertigo Santana tiene como cuatro años, como cuatro periodos siendo diputado. O sea, claro, es de una circuncisión. No quiere decir que él tenga el mismo éxito en las otras dos diputadas. Pero en la medida que avanza el tiempo, eso se va aclarando. Usted verá. Y ojalá que no haya trama. Pero lo que yo le aseguro es que de eso, de esa inconformidad, salen varios tránsfugas. Claro. Que emigran para otro partido. Yo lo que le quiero, ya yo he escuchado, usted habló de, ¿cómo que se llama? Ahora no me recuerdo. Pero yo sí he escuchado de que no dude de que se imponen a Manuel Jiménez, el que visitó a Funklover, ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. A propósito de la Fuerza del Pueblo. Su líder tiene COVID. Tiene COVID, sí. Ayer puso Omar Fernández, su hijo, una foto de él ya sin macarilla y viendo televisión ahí en la... Yo tengo la sensación, don Freddy, de que eso fue un... Eso fue un bulto. ¿Lo del COVID? ¿Por qué? Hay un rebrote. Yo conozco varias gente... No, no, yo sé que hay un rebrote, pero eso fácilmente fue... Es más... El presidente de la Fuerza del Pueblo necesitaba descansar. Debo decirle que de los Fuerza, yo conozco por lo menos cuatro casos, usted oye, de gente con COVID. Me busca el nombre. Bueno, entonces... Dame a ver si sale, don Freddy. En lo que aparece el nombre... Adán Peguero. Adán Peguero, sí, sí, sí. Él fue el director del Correo. Y déjeme decir una cosa. Y me dijeron que es un buen dirigente. No, pero... Por él que es presidente. Pero aparte de eso, yo tengo entendido que en la UAS, los que deciden quiénes van a ser presidentes son él y Francisco... Francisco, el ministro de Educación Superior. Ah, ok. Son ellos dos los que deciden... Franklin. Franklin, el jefe del ministro. Son ellos dos que deciden quién es. No, pues... Mire con el permiso suyo. Suerte, el poder, el hombre. Vamos a hacer la primera pausa. Vamos a hacer entonces. Gracias. 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 Gracias.